Y el décimo frente de las FARC intimida a la población civil mediante un panfleto en cinco municipios del departamento de Arauca. Declararon objetivo militar a las personas sospechosas después de las 10 de la noche. Varios municipios del departamento de Arauca amanecieron intimidados por un panfleto que circula a nombre del décimo frente de la FARC, donde amenazan que no responden por el tránsito de algunas personas sospechosas. La alerta la realiza esta organización ilegal a partir del 15 de febrero del presente año. Dicen que no responden por personas sospechosas o desconocidas que transiten después de las 10 de la noche en los municipios de Arauquita, Fortul, Tame, Saravena y la capital araucana. En su segundo punto del panfleto, dice que la FARC-EP declara objetivo militar y accionará todas las fuerzas militares a toda obra que contradiga las costumbres sanas del pueblo. También estarán en contra de las bandas delincuenciales, ladrones, vendedores y consumidores de droga, violadores e informantes del Estado. En un último punto hace un llamado a la comunidad araucana a estar atenta al pensamiento oscuro que quien hoy dirige el Centro Democrático en el departamento de Arauca. Las autoridades de esta región del país analizan el panfleto que circula a nombre del décimo frente de la FARC en el departamento de Arauca para verificar su autenticidad.